Qué lindo público, qué gusto estar aquí en el Pride y este recibimiento tan divino. Yo nunca dejo deudas, si no pago con una cosa, pago con la otra. Deshoros, muchas gracias por estar. Estamos muy felices, ¿cómo está ese corazoncito? De maravilla, en la noche me hago la sonámbula y me dan mi merecido. ¿Cómo vamos con los juguetes eróticos? Maravillosamente bien, chiquitos pero rinconeros. ¿Tu only fan? Laura, ¿colaboraciones con quién? ¿Cómo? ¿Colaboraciones con quién te gustaría? Pues he colaborado con... ¿Planes de novelas, corazón? Sí, mi amorcito, hay planes de novelas y vamos a hacer... ¿Cómo se llama eso que se está haciendo ahora? ¿Ferias? No, es otra cosa. No, otra cosa. No, el Only Fans.